¿Cómo estás, Coqui? Muy bien, gracias por venir. Bueno, para nosotros es un lujo, ya te habíamos entrevistado una vez que habías venido por aquí, por estos lados. Como siempre es un placer dialogar contigo porque sos muy tranqui y podemos disfrutar de la charla. Si no te conociera tendría que decir que sos Patricia, ¿no? Sigo siendo el nombre. Sí, pero... Ahí está oculto el nombre. Sos la Coqui, para todo el mundo. La Coqui. Me dicen Patricia y no me doy vuelta. Ya es como que no, Patricia, ah, Patricia, yo. Era para mí, digo. Porque aparte Coquis hay algunas, o hay perros. ¿Y ahí, desde cuándo dejaste de ser Patricia para ser Coqui? Y eso fue hace mucho ya, en la primaria y en el colegio. De hecho me empezaron a decir, Pato, a mí no me gustaba, así que como que el Coqui surgió, lo he contado ya en varios medios, de que mis viejos tenían una fiambrería. Y bueno, la economía era escasa, digamos. Y entonces mi vieja nos había armado como una habitación de los juegos, digamos, con cajones de la marca esta famosa de bebida, de Coca. Y bueno, de tanto jugar, jugar entre los cajones, jugábamos al banco con todas las deudas de mi viejo, pobre. Este, de tanto jugar ahí, empezaron, che, cocucha, eh, Coca, eh, y Coqui, listo, ese, y quedó. Y quedó ahí, sí. Contame un poquito de tus viejos. Uh, mis viejos, que puedo estar horas hablando de ellos, porque todo lo que soy yo, mis hermanas, es gracias a mis viejos. Ayer nos recordábamos con mi hermana la infancia que hemos tenido, donde mi vieja se esmeraba para que las tres tengamos lo mismo, porque tengo mis hermanas mellizas y yo, y mis viejos, que no han hecho realmente para subsistir, menos delinquir o caer como en cosas turbias, viste, cosas feas, porque hablábamos, obviamente, de la situación actual, del país, de la pobreza, y bueno, y de los robos que había en esta ola de motochorro. Y les digo, pensar que mis viejos han hecho hasta lo imposible, pero nunca cayeron en eso. Yo creo que ni siquiera se les cruzaba por la mente. Mi vieja secaba la yerba al sol, la volví a usar el otro día. A ver, eso es poco. ¿Qué no han hecho mis viejos para satisfacer nuestras necesidades? Nunca nos faltó nada, no había tecnología en ese momento, pero nunca cayeron a esto, de salir a pedir, de hacernos trabajar de niñas. Entonces, bueno, realmente mis viejos son todo, todo. Hemos aprendido muchos valores de ellos. Y hoy en día, nuestro lema con mi hermana a la hora de salir a laburar es, primero, antes que nada, dormir tranquilas. No deber dinero, no deber favores, no sentirnos incómodos con algo. Ya somos grandes, en el momento que nos sucede, nos corremos a un costado, aunque eso implique perder dinero. Y a veces mucho, te proponen cosas que decís, uy, y si hacemos esto, y uno cae en la tentación y no analiza. Ve lo bueno y decís, bueno, dale. Y decís, no, 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 pero para, vos sabés que anoche estuve pensando y me parece que esto, por algún lado, algo turbio, algo hay. Y somos tan buenas que a veces te dicen, pero no seas tonta, agarra. Y vos decís, no, yo prefiero dormir tranquila, ganar menos, pero estar tranquila. Y hoy he logrado esto, gracias a mi familia, a mi madre hace mis vestuarios, mi hermana, mi otra hermana en su momento fue mi manager, ahora lo es mi otra hermana, la que vive en Córdoba, Fernanda. Y la verdad que, a ver, es muy duro laburar con la familia porque es durísimo. Hay días que decís, basta, sentís presión y sentís cosas que de repente decís, no, pero, y bueno, hasta que entendés que es trabajo. Y bueno, tratar de seguir manteniendo el vínculo sano. Y en nuestro caso, nuestra familia es, pero, incorruptible. Me sale incorruptible como la revista. O sea, no hay forma, no hay forma de que nos traicionemos, ni por dinero, ni por nada. Creo que hay un momento en donde vos definitivamente decidís apostar a cantar, al espectáculo. ¿Te fue fácil, te fue difícil convencer a tu familia? Porque lo primero es eso, ¿no? Que la familia se entera. Y es clave, porque si no tenés la posa familiar, viste, sentís como que todo va a terminar mal. ¿Y cómo hago? ¿Y qué hago? Me voy de mi casa, ¿no? En mi casa fue todo lo contrario. Tuve la posibilidad de conocer a Alberto Plaza, el cantautor chileno, que al día de hoy es mi mejor amigo. Y también aprendí muchos valores. Y aprendí el ser profesional a lo largo de esta carrera. Después me extiendo más en eso, pero digo, lo conocí en Córdoba. Yo ya tocaba en algunos barcitos como hobby. Me había recibido de protesista dental. Había tenido trabajos de oficina. Viste esos primeros trabajos que surgen. Que también aprendés mucho. Fue en su momento en la agencia Córdoba Deportes. Era la secretaria privada y el presidente de la agencia. Así que tenía a cargo un montón de cosas. Y bueno, en ese momento vino Alberto a Córdoba. Me metí a grabar dos canciones a un estudio. Él me escuchó y desde ese momento me dijo, quiero que seas mi corista y me acompañes por toda América. Tuve esa suerte, pero previo a eso, digo, uno la rema, vas a un barcito. Me acuerdo que nos pagaban, yo te juro, era muy poca plata. Pero ya que te pagaran por eso, era como que sí, bueno, me tiran unos manos. Y no estoy de última lavando las copas. Estoy cantando, haciendo lo que me gusta. En algún momento, Coqui, metiste un buen recital y cobraste buena plata por eso. ¿Te acordás? ¿Qué fue lo primero que te compraste? Todavía estamos esperando que llegue ese recital, en realidad. No creo, no creo. Lo que pasa es que, no, a ver. ¿Tiene que haber algo, algún sueño? No, no, hubo un salto desde la época del bailando. Lo que pasa es que, viste, la vida a veces decís, pucha, cuando vos decís, ahora que soy famosa, meto un recital, pero también la vida te viene con una ola de estrés, bolonqui, responsabilidad. O sea, a ver, primero, bueno, hacía giras con Alberto Plaza, que para mí eso era un logro enorme. Me pagaban en dólares. A ver, no mucha plata, era empleada. Pero en esa época me pagaban en dólares, yo venía con esa platita y vivía con mi vieja, me mantenía con eso. Hasta que, casi ya a los 30, le digo a mi mamá, entré como en un, no un pozo depresivo, pero sí un momento en el que le dije, mirá, ya esta edad, ya está, se terminó. Y mi mamá, pero si Mercedes Sosa y María Marta, Cerrada Lima y todos triunfaron a los 35, y fueron con Trabiento y Madrid, vos tenés 30. Y ella me apoyaba y me decía, pero seguí cantando, y yo ya estoy grande, ya estoy vieja. 30 años, me cruzo a la mole, se da lo de showmatch. Entonces, bueno, yo ya venía viviendo en el universo, viste, la ley de la atracción, y visualizaba y decía, yo quiero, yo quiero que esto, no sé, de la noche a la mañana, quiero que me conozca todo el mundo, que explote de una vez. Y hay que tener cuidado con lo que uno pide, porque yo en ese momento pedía que todo el mundo me conozca y poder ser y para poder cantar. Y se me dio eso, pero una cosa es la fama y otra cosa es que te valoren en tu trabajo, que es cantante. Showmatch me dio una fama enorme, hoy por ahí me conocen en todo el país, pero fue empezar de cero con la música otra vez. Salir a explicar, pero te juro que yo hace 8 años que canto con una artista y recorrí escenarios de toda América y te juro, y ellos, no, no me importa, le diste un beso a Tinelli o no, viste. Entonces, yo realmente a los 31 empecé de cero otra vez con la música, pero con esta ventaja de que la gente es, coqui, te amo, era desembarcar en cualquier provincia y era un amor incondicional. Y bueno, relacionado a lo que me decías vos, a ver, te empiezan a entrar plata, porque en su momento era que hacíamos una presencia, que no sé qué, que va, 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 hasta que, sí, se van sumando cosas, y decís, uy, qué bueno, estoy holgada, a todo esto te sube el costo de vida, porque no podía viajar ni en taxi, era una locura en su momento, coqui, coqui, y decís, ¿y ahora qué hago? Y bueno, me compré un autito, y que te compras esto, che, y estamos en regla con las AFIP, y bueno, tenemos que estar en blanco, tenemos que hacer todo como corresponde, y porque nosotros somos así, si no, no dormimos tranquila, porque mi vieja empieza, o sea, no, que tenés que dar, la cuestión es que sí, empiece a entrar dinero. Ahora, un recital que me haya dejado mucho dinero, no, todavía no llegó, para nada, pero sí, trabajo de esto, y estoy trabajando para que eso llegue. Para mí fue empezar de cero, tuve que decir, me pongo un chip, renuevo mi cuerpo, mi salud, mi imagen, yo me siento cada vez mejor, cada vez más joven, cada vez más vital, porque no te queda opción que reinventarte. Así que estamos en ese proceso, venimos de cantar para más de 10.000 personas en el embalse de Río Tercero, he cantado en un recital de 10.000 personas en Colombia con Alberto Plaza, hacemos colectividades otra vez este año, hacemos cosas íntimas, como es el caso de hoy, o sea, seguimos haciendo cositas chiquitas, grandes, medianas, y, este, y, digamos, el rubro privado, que es también mi fuerte, y, no, lo que me acordaba ahora, logré comprarme mi primera casa, o sea, imagínate eso, que no fue por un recital, fue juntar y juntar, porque yo entiendo que la gente dice, uy, los famosos tienen guita, mira el autazo, yo la verdad que tengo el mismo auto hace varios años, lo voy cambiando, pagando en cuotas a medida que puedo, pero el techo para mí era fundamental, y yo lo sé por mis viejos, de que hay gente que está toda su vida sin poder tener un techo propio, el día que me compré la casa, fue con la ayuda, obviamente, de mis viejos, de mi hermana, tía, préstame tus ahorros, y qué crédito, qué papá, y logré. Cuando me entregaron la escritura fue, imagínate, con mi familia, porque es como una, entre todos nos apoyamos. Así que para mí hoy tener mi casa, tener un auto lindo, feo, porque la verdad que el auto lo usamos mucho en ruta, estamos todo el año de ruta, 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 gira, gira, showcito íntimo, showcito grande, en ese sentido estoy agradecida. No puedo dejar de trabajar, porque tengo que pagar, obviamente, un gasto muy alto, mensual, pero todo relacionado a la música. Entonces, también eso requiere una disciplina, venimos de cantar anoche, cantamos hoy, mañana al mediodía cantamos, a la noche tenemos otro recital, la semana que viene prensa, 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 nos confirmaron el luxor. Es, te digo, es como muy disciplinada esta carrera. Coqui, me hablas de todo lo que conseguiste. Ahora quiero que me cuentes lo que no pudiste conseguir o lo que te perdiste por seguir tu carrera. Y, a ver, yo como mujer, no sé qué rumbo hubiese tomado mi vida si yo no iba bailando, la verdad. Pero como mujer, la cosa pintaba como para decir, me pongo de novia, consigo un marido, digamos, formo una familia. Y la verdad que sí, te perdes, te perdes eso, que incluso los hombres te miran diferente, porque ya no sos una mujer normal para ellos. Te perdes amistades, porque tu ritmo no coincide con el ritmo de los demás. Y eso, estamos tomando mate por esos frenos, para la gente que está escuchando. Y eso implica, de repente tenés amistad, claro. Y hay amigas que se lo bancan, amigas que no. Y decís, ¿con quién me voy de vacaciones? Y, che, junté unos pesos. No, yo no tengo un mango. Sí, te vas perdiendo cosas. De repente te comes un asado, lo haces en un entorno familiar de confianza, porque viste que hoy en día te filma cualquiera. Yo no tomo alcohol, por ejemplo. Lo dejé. No lo necesito. De repente un día me antojo de tomar un traguito de... Pero realmente como que ya mi cuerpo necesita estar todo el tiempo bien. Aparte tenés un cuidado muy especial. Y estamos en temporada alta desde el águro. Pero de repente te vieron justo con un vaso de alcohol, te filman a propósito y te dicen, oh, qué alcohol. Y vos decís, perdés como privacidad, intimidad y te juzgan. De repente, qué sé yo, haces una boludez y... Ay. Y vos decís, pero sí, eso sí agradezco a Dios que la gente que medianamente me conoce, más allá de mi círculo íntimo, sabe que siempre soy la misma. Como es el caso de esta familia Costa, que estamos acá en Valle del Sol. Los chicos saben que yo soy la coqui de siempre. Respetan que a lo mejor me dorme un siestón para recuperar mi voz. Y voy y me invitaron a su casamiento. Vine, canté, me chuqué un ferne como todos los invitados. O sea, pero sí, perdés, perdés cosas. Y esto de que te digo, yo no sé si lograré formar una familia o no, no lo sé. Hoy tengo el foco puesto en esto de que si no laburo, no como. Tengo que laburar. Y estoy enfocada en eso. Y bueno, yo creo en la ley de la atracción y en que el universo acomoda las cosas y la persona indicada va a aparecer en su momento. Pero bueno, a veces... ¿Se entiende que apareció en algún momento? ¿Tuviste algún desengaño? No, porque viste que pasa el tiempo y mirás y decís, oh, yo que pensaba que estaba enamorada de esto, no es nada, claro. Y de repente decís, ya no tengo amor para más nadie, no quiero saber más nada de los hombres. Y aparece alguien y otra vez cae y decís, ah, pero bueno, quiero esta vez tratar de encontrar un compañero de vida. Alguien que entienda mi situación, que me acompañe, que me aplaude y esté orgulloso de mí. Que también tenga su profesión, su trabajo. No hace falta, digo, que sea un empresario millonario. Y si lo es, será. Y si es un tipo de una vida, qué sé yo, normal como yo, bueno, qué sé, veremos. Hablábamos recién de las redes sociales. Sos de responder, sos de retuitear. Le decía a mi hermana, me enoja la tecnología. Es una cosa que me saca porque me cansa. Y cuando aprendiste a usar algo, ya salió la versión nueva. Y decís, vos me estás jodiendo. Y te dicen, ¿qué? ¿No sabías? Y vos, no, me quiero matar. Y bueno, tenés que aprender a usar, que los efectos, que Instagram, que no sé qué. ¿A qué te dedicas? Soy Instagramer. Y vos decís, ¿qué? ¿Qué es una profesión eso? Bueno, y decís, ¿cómo hacen para estar todo el día linda y para arreglarse? Claro, se dedican a eso. En mi caso no me queda otra que mostrarle a la gente tal cual soy. A veces somos arregladas, a veces no. Y creo que sí, que hoy pasa todo por las redes, YouTube, los videos. De repente, qué sé yo, subiste un videíto y te vio un árabe y le gustó y te saca un disco. Qué sé yo. Todo pasa por eso. Y mientras más activa estoy, más me siguen. Mientras menos bolilla le doy, digo, uy, me estoy quedando en el olvido. Y dale, y dale. Es tremendo. Y además de las redes sociales, íntimamente, ¿qué te enoja? No, y relacionado a eso me enoja que también el avance en la tecnología va, como parece directamente relacionado a la gente sin vida. Tipo los hackers, que el otro día prendí el tele, estaba el tipo ahí sentado como si nada. Te roban fotos, se meten en tu intimidad. Usan la tecnología en contra de las cosas lindas. Me enoja, ay, ¿qué me enoja? ¿Te levantas de mal humor? Sí, últimamente trato de controlarlo. Soy quejosa en general, ya es como una característica mía que hay que corregir. Así que estoy, uy, uy, esto, uy, el otro, hasta que decís, bueno, basta, coge, no te quejes más, adáptate. Que para eso la tengo a mi hermana, que me lo recuerdo, a mi mamá todo el tiempo. Y me enoja, me enoja, ¿sabes qué? Que la gente no sabe al final cuándo se acerca a vos. Con buenas intenciones. Claro, y decís, uy, yo me voy de boca, yo confío. Y de repente, uy, me hice amiga de tal. Y mi vieja, ojo, no, pero es divina. De repente no te llaman más, desaparecen. Yo soy como más práctica en eso. Y la verdad que hay momentos que te planteas de que la fama te vuelve más solitario. Porque dejas de confiar, o decís, uy, o te critican, o no sé qué. Entonces, como que te vuelve solitario, o te invitan un asado, y era como una encrucijada. Y, pero, che, mi mamá quiere fotos, mi prima, mi tía. Y voy a decir, pero si me dijiste que veníamos un asado a relajarnos. Entonces, bueno, es algo con lo que uno va a lidiar siempre, ¿no? Y la soledad, ¿cómo la manejas? Me tuve que hacer amiga. Eso lo hablo mucho en terapia, y me hice amiga de la soledad. Porque si te pones en contra, es peor. Bueno, entonces, empiezas a disfrutar de estar solo. Por eso te digo, te volvés más solitario. Leer un libro, empezar a pensar, ¿y qué hago tal día cuando venga el show? Y te volvés como más productivo. Y a la noche a veces no duermo, hay días que estoy hasta las 4 o 5 de la mañana, y no me dormí porque la cabeza empieza. Y si te pones esto y acá, y acá, y decís, basta, no quiero pensar más. Estás como inspirado. Pero sí, la soledad a veces duele. Como que decís, ay, ¿por qué no tengo un hombre acá al lado mío que me abrace? O que me diga, qué hermosa que estás. Porque te lo puede decir un fan, te lo puede decir tu hermana, pero ese amor no se compara. Y decís, ay. Y empiezo, bueno, será porque no llego el indicado, y me empiezo a consolar sola. Pero, bueno, consolar sola son las cosas. Bueno, a través de un libro. Me consuelo con un libro. Pero, como que... Hay que estar preparado. Pero el que no transitó soledad en su vida nunca, cuando le toque, es duro. Hay que saber disfrutar de la soledad. Porque los que la evaden, yo creo que esos que están, viste, todo el tiempo buscando cosas para hacerlo. Bueno, si puede estar solo en medio de una multitud. Bueno, encontrarte cara a cara con vos mismo, y bancatela, y empezás como a tener un diálogo interno con vos, y creo que es muy fructífera si uno sabe aprovecharlo. Y cuando te ves a vos mismo, o te ves frente al espejo, ¿qué sentís? Me quiero mucho, sí, yo me amo. Aunque suene, digo, el ego malo, es el contrario. Bueno, que se sabe. Sí, yo recién me vi al espejo y dije... Qué buena que estoy. Me encanta mi cuerpo, y si te contras un pocito, y yo lo quiero. Y le digo a mi hermana, mi pancita, yo la amo, porque me siento. Y sí, mi pancita, ¿qué hago? Yo ya me acostumbré. Y mi pelo, me gustaría tener más pelo porque se me cae, pero lo amo, me encanta mi pelo rubio, y trato de todo el tiempo verme como me gusta, más allá de lo que impone la sociedad, de que tenés que estar flaco, y bla, bla, bla. Yo he viajado mucho por América Latina, y allá no es como acá, ¿viste? La mujer pulposa, ¿verdad? Es, se ponen minifaldas más cortas que yo, unos jeans con todo el culo espectacular, unos tacos a aguja, y decís, wow, qué loco cómo en Argentina critican. Pero me amo, nunca me hice cirugía, ni siquiera en la cara. Porque siempre promociono un centro de estética que me hace todas las cosas naturales, con cremas, con radiofrecuencia, con... Y te digo, la verdad, yo no sé si es la mente, pero yo me veo cada vez mejor. Lo digo así, me siento bien. Me siento la bestia. ¿Con la música te sentís bien? Y con la música, uy, soy agartante. ¿La usás como terapia? Sí, pero soy agartante porque yo soy muy cambiante. Entonces, a mí me gusta de todo. Y encima, lo hablo siempre con Alberto Plaza, me dice, vos tenés un timbre que se adapta a todo, Coqui, qué difícil, porque te queda bien un tango, te queda bien un folklore, te queda bien una cumbia, te queda bien un cuarteto. Y digo, ¿qué hago? Y me dice, canta todo. Y ves. Y ahora me pasa, sobre todo a mí, de que nunca había tomado en serio el hecho de cantar cuarteto. ¿Por qué? Porque es algo con lo que yo me formé. O sea, digo, iba a fiestas de joven, pero nunca lo pensé como para decir, me subo a la escena y canto cuarteto. Es parte de mi cuarteto. Soy cordobesa. Y nos ha pasado que ahora que está como esta ola de música movida a nivel mundial, a donde vamos, evento que sea, canto romántico y la gente, ay, qué divino, bla, bla, bla. Ahora, al rato te dicen, che, ¿no tendrás algún movidito, un cuarteto? O te dicen, ¡canta un cuarteto! O sea, vas de un extremo al otro. Y vos decís, hasta que empezamos a probar, el año pasado, para esta misma época, el monstruo Sebastián estaba internado, agonizando, lamentablemente. Lo fui a visitar la clínica y él me agarró de las manos y me decía, vos tenés que hacer cuarteto. Pero desde tu lugar, dice, bella, alta, elegante, ¿viste? Cantar cuarteto y que la gente baile, no hace falta. Me dice que te pongas una minifalda, vestite como quieras, pero me dice, ¡hacelo! Y yo ya lo había homenajeado él, me había visto en el televisor de la clínica y la verdad que empezamos con uno, dos, y yo le decía a mi director musical, agrega otro, y agreguemos otro, y otro, y ya estamos haciendo un homenaje a cuarteto. En Embalse hemos presentado un homenaje a cuarteto, en colectividades lo vamos a hacer también. Mis amigos de la barra, Carlitos del Piano, me dice, cuando quieras toco con vos en una canción, y que se invito a la pepa, y que, o se congo. Fue como, ¡rum! ¿Y dónde surgió lo de íntima? ¿Cuándo dijiste, tengo que hacer algo, algo más personal? Sí, lo de íntima surgió porque durante el año, ¿qué pasa? Hay muchos festivales en verano, durante el año también hay, pero hubo un año en especial, déjame pensar, antes se llamaba Se Me Enamoré el Alma, el show, pero el coque íntima surgió, ya sé cómo surgió, hacíamos temporada en Carlos Paz, en un espacio, más bien íntimo, reducido, donde se me ocurrió tirar pétalos de flores, y mi mamá decoraba con velitas, porque mi familia me ayuda con todo, y decíamos, ché, si hacemos un coque, coque romántica, y se me enamora el alma, y estábamos como con mi vieja y mi hermana, y algo íntimo, íntima, coque íntima, coque íntima, porque la gente aprecia mucho de mí la parte romántica, y estar ahí, viste, cara a cara con ellos, y caminar entre las mesas, y ahí quedó coque íntima, a veces no es tan íntima, porque son shows enormes, y bueno, dicen coque y Ramírez, pero el coque íntima surgió de ahí, incluso la trastienda creo que fue coque íntima, no me acuerdo en Buenos Aires, pero se produce, yo creo que íntimo, no significa solo algo pequeño, sino lo que se genera. Y vos coque, ¿cómo te ves de acá, 10, 15, 20 años? Ay, qué difícil, porque asusta, viste, a veces decís. ¿Le tenés miedo, por ejemplo, a la enfermedad, a la muerte? Nunca ni siquiera pienso en eso, por eso yo creo que tal vez, no le doy espacio en mi mente, y de repente, qué sé yo, a ver, tengo dolor de muela, sí, te querés matar, porque no te avisa, te surge, pero no estoy pensando, ya me veo que me da, entonces, por ejemplo, sí me pasa que, bueno, ¿te ves casada, por ejemplo, con hijos, más relajada? y ahora, como esto, de haberme tenido que acostumbrar a estar sola, la verdad que, me cuesta verme, sí me veo con un compañero, sin título, de nada, o sea, un compañero de vida, viajando, si Dios quiere, o compartiendo esto, de venir, de una cabanita, tomarte unos mates, asaditos, nosotros con mi familia, disfrutamos mucho de lo simple, ¿viste? No necesitamos ir a Europa, si sucede, ojalá, pero, no sé si me veo con hijos, ¿alguien qué quiere? Lo de los hijos a esta altura, ya, prácticamente, creo que mi instinto de madres, está como, nunca me apareció, bueno, pero vos sos tan creyente en el universo, que a lo mejor tiene preparado algo para vos, ¿algo así? Sí, e incluso creo en esto, de que, viste que ahora está tan, todo este tema de la mujer, y, digo, yo creo que una mujer se puede realizar sin ser madre, perfectamente, yo, por ahora, lo siento así, no creo que haya que tener un hijo, para lograr, más allá de que el universo nos dio un vientre, para dar vida, yo creo que también uno puede dar vida de mil maneras, y, en mi caso, tal vez nunca sea madre, no sé, no siento que sea algo malo, no me siento egoísta por eso, de hecho, considero más egoísta, he visto madres que, que tienen hijos, hijos, digo, hoy en día, traer un hijo al mundo, creo que es pensarlo bien, tengo, digamos, el entorno de amor que mi hijo merece, para traerlo al mundo, digo, no creo que ser egoísta sea, no solo, no traer hijos. ¿Sos creyente? ¿En qué crees? Y yo creo como que sí, sí, en cosas como, muy poderosas, pero no, no me gusta ponerle nombre, por ejemplo, Dios, yo, por ejemplo, fui a un colegio de, Cristo, de católicos, de monjas, y, pero la verdad que, no suelo hablar mucho de este tema, yo, en la institución de la iglesia, particularmente, no, no, no siento que crea, no me nace a mí, por más que mis padres me hayan mandado a ese colegio, me han formado excelente, digo, yo, no, no creo, ni en ir a misa, ni, no me nace, soy bautizada, todo, pero no, es una cosa como que no, no me nace, naturalmente. Bueno, yo tenía pensado hacer un ping pong, de hecho, te lo voy a hacer, y vamos a arrancar, yo te voy a dar un nombre, y vos, lo primero que te salga, y arranquemos por Francisco, por el Papa Francisco. Ay, Dios, fuimos a Roma especialmente a conocerlo con mi hermana, tuve la posibilidad de saludarlo, pero me cuesta, después de haber estado en el Vaticano, de haber visto toda esa cosa maravillosa realmente, me cuesta creer en las instituciones, y creo que él es un puesto político. Yo creo que los creyentes me van a odiar en este momento, yo no creo en esto de que haya un representante de Dios en el mundo, yo creo que Dios está dentro de cada uno de nosotros, somos como cada uno una iglesia, nuestro cuerpo, por eso el respeto a uno mismo siempre, creo en mí, creo en el Dios que hay dentro mío, ¿me entiendes? Yo no creo en estos puestos. La política, Mauricio Macri, la política, chicos, a mí me cuesta creer en la política, porque, ¿te cuesta creer en los políticos? Me cuesta creer en los políticos, veo mucha política, mucha, todo el tiempo veo, y hay políticos que dicen, es muy triste que culpa de algunos políticos, algunos políticos, nos veamos, pero creo que, lamentablemente, se ha llegado a un punto, yo no sé si es en Argentina, creo que en todos los países del mundo, ha llegado a un punto que si realmente vos querés estar en política, tenés que pagar un precio, y ese precio es siempre meterte en cosas turbias, lamentablemente, tengo amigos políticos. ¿Cómo lo ves al presidente, al actual presidente? Yo soy, cuando yo digo que soy apolítica, digo de que no tengo un partido político, no soy ni K, ni M, ni P, ni nada, no lo soy actualmente, pero me pasa de que, esto de que me cuesta creer, porque yo creo en la gente, en mi país, yo creo que lamentablemente es un país que va a llevar muchos años salir adelante, porque para mí la base de todo en el mundo, es la educación, culpa de la no educación, existe todo lo que es delincuencia, droga, corrupción, o sea, la no educación nos ha llevado a esto, y bueno, yo le pido al universo, que este hombre quiera hacer bien las cosas. Pero bueno, tenemos dos años ya de gobierno, vos ves que hay un cambio, ves que estamos mejor, que estamos peor, nosotros seguimos como en el mismo camino, pagando los mismos impuestos siempre, porque en Córdoba ya de por sí se pagaba alto eso, y pagando ganancias, nosotros estamos igual, ahora es difícil, creo, revertir, estamos viendo, por eso insisto, yo no soy ni antica, ni nada por el estilo, pero estamos viendo casos alarmantes, de robo, de estafa al Estado, y creo que eso no se recupera en dos años, creo que va a llevar muchos y muchos años, más los que actualmente están robando, que no necesariamente son políticos, grandes empresarios, con plata de la droga, con plata, vos decís, ¿y a dónde va la guita de, y a dónde? Y es lamentable, pero es así, por eso es difícil culpar a uno, cuando es, es como una bola de cosas, que se viene acumulando a lo largo de años, antes de los K, y antes de los antes de los K, o sea, esto es, por eso te digo, a mí me cuesta decir, yo soy macrista, yo soy, no, no entras en el juego de la grieta, no, en eso no, no, no creo en fanatismos, así, tan, yo escucho gente muy fanática, de los kirchneristas, de Macri no sé si hay gente tan fanática, creo que hay gente que dijo, lo voté porque no sabía qué hacer, porque queríamos cambiar, pero sí, el fanatismo ya tan enfermo, a mí me choca un poco, me querés vender algo, no me interesa, déjame que yo estoy una mía, no quiero grita, no quiero nada, no se habla de política en mi familia, entonces, pero sí, es alarmante ver la tele, la impotencia, porque encima hoy hay como una ola, de que sale a la luz todo, si un tipo maltrata a un perro, si una mujer revolea a su hija por el aire, vos decís, cómo pueden pasar estas cosas en el mundo, y creo que pasan hace mucho tiempo, recién hoy sale a la luz todo esto, pero a la vez, a la par pasan cosas bellas, y hay que tratar de seguir poniendo el fondo, un poco en lo bueno. Te saco de la política, y te meto en la música, definime cortito a Alberto Plaza. Alberto, para mí, es un ejemplo de persona, de vida, ha sido un maestro para mí, ha sido un hermano, un tío, un primo, todo, porque más allá de que es un ser humano, y debe seguramente cometer errores, conmigo ha sido la persona más generosa, o sea, si lo tengo que describir en una palabra, generosidad, y mirá que hay artistas que decís, uy, sí, es divino, pero como Alberto, no hay, él me dio su escenario, me formó profesionalmente. ¿Cuál es tu ídola musicalmente? ¿Mujer? Sí. Es difícil, porque no conozco su vida personal, he tenido ídolos de Hollywood, que ahora resulta que han sido acosadores, y es lamentable, pero decís, pero mantengámonos en lo artístico, lo poco que le he seguido a ambas, me gustan mucho, recién ahora me he empezado como a involucrar más, me gusta la carrera de Olga Tañón, y de Ivette Zangalo, que es una brasilera, las veo en el escenario, y como que me veo y digo, yo quiero eso, yo quiero eso, las veo entrar en el escenario, y digo, ay, me veo, quiero ser Olga, argentina, quiero ser Ivette Zangalo, argentina, sí, ellas para mí son. Bien, la última, tenés sentado al frente tuyo a Koki Ramírez, ¿qué consejo le darías? Ay, Dios, no, seguí así, seguí remando, seguí adaptándote, dejá de quejarte, agradecerle la vida a lo que tenés, estos shows, pequeños, medianos y grandes, relajad, relájate y goza, no rompas los huevos Koki. Está bien, bueno, ha sido un placer. Pero no quiero cambiar, o sea, seguí así Koki, le diría. Bueno, un placer charlar. Ay, qué linda nota, ya está. Queríamos hacer algo diferente, pero, vamos, agregamos una más, si Koki tuviera que definir su vida a través de una canción, puede ser propia o no. Ay, qué difícil. Sería una canción de amor, no, de desamor, y serían, se me vienen justo dos a la mente. Hay una que se llama Yo Puedo, que la compuso Alberto Plaza para los chicos discapacitados, pero que la canción habla de lo que todos podemos, incluso ellos. Yo puedo andar, yo puedo hablar, puedo, entonces me hace como, yo puedo, es como que digo, uno puede todo, y agradece de que puede hacerlo encima. Yo puedo, y hice un himno que cantamos en Roma. A ver, te lo hago más fácil, si tuviera que elegir un género. Ah, puede ser una canción de cualquiera también. Ah, yo pensaba en las mías. Y un género, y lo latino, siempre algo alatinado, bolero, balada, bachata, merengue, cuarteto. La última, un sueño. Un sueño, viajar por el mundo. Y eso pensando como más en algo personal, pero sí, personal también y profesional. Cantar con Juan Luis Guerra, con Marc Antoni, qué sé yo. Uy, bueno, todavía hay tiempo. Luis Miguel se atrachado, pobre. Bueno, pero todavía. Está gordito, pero me amo, a mí me gusta igual. El sueño por ahí es ese, cruzarte con algún cantante importante y poder hacer una dupla, por ejemplo. Sí. ¿Un dúo? Porque subir a escenar y ver un estadio, pero más que por la cantidad de gente acompañada, claro, subir y que me esté esperando así para darme la mano, Juan Luis Guerra. Lo más. Ven, Coqui, ven. Y yo, ay, me muero. Bueno, Coqui, ahora sí, ha sido un placer charlar. Muchísimas gracias. Vamos a promocionar esta nota para que la gente la escuche entera porque saben que yo hablo mucho, así que se preparen. Bueno, muchas gracias y que tengas mucha suerte, muchos éxitos. Feliz 2018 para todos los oyentes de FM Flash, de aquí, del Valle de Calamuchita, de Santa Rosa, y que sea un año cargado de agradecimiento, porque el agradecimiento multiplica. que cuando uno agradece, te viene todo recargado. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. La nota con Coqui Ramírez.